Muy feliz de estar acá, en un momento singular de la Argentina. Bien decía Juan, todo lo que nos tocó pasar, todo lo que debimos enfrentar. Cuando nosotros en marzo ahí con Martín veíamos los primeros datos de que la economía empezaba a moverse, empezaba a funcionar y ya estábamos muy alentados con la idea de que estábamos encendiendo la economía, como decía en campaña, cayó la pandemia y la pandemia no es que nos afectó a nosotros, dio vuelta al mundo, dio vuelta al mundo, cambió toda la realidad del mundo. Y apareció de repente otra urgencia, otra urgencia, en un escenario tan penoso como el escenario económico que habíamos recibido. El escenario penoso en este caso era el sistema sanitario argentino, el sistema de salud, que había sido abandonado absolutamente por los que gobernaron antes que nosotros, que hasta habían eliminado el Ministerio de Salud, que habían dejado vencer bancunas en los galpones de la aduana. Y logramos, como repito siempre, que ningún argentino se haya quedado sin atención en la salud. Y volvimos a poner en marcha la economía y ya el último trimestre del año que culminó empezamos a notar una recuperación cierta, una recuperación clara. Tenemos que terminar con este dilema. Hay que producir más y hay que cuidar a la gente, hay que cuidar al consumidor argentino. Las dos cosas hay que hacer. Cuento la experiencia que acabo de vivir de la industria textil porque es aplicable a muchos otros sectores, también a los alimentos. Y en los alimentos el problema es mucho más serio aún, es mucho más grave aún. Cuando uno dice que tenemos que cuidar el precio de los alimentos que consumen los argentinos, la harina, el pan, la carne, la leche, los pollos, los cerdos, los huevos, uno de los que está hablando es cuidar el bolsillo de la gente. Y que esto, que todos celebramos que ocurra, que la Argentina crezca, que los precios internacionales mejoren, que la Argentina exporte, que todo esto que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra. Cuando yo planteo estas cosas, no estoy peleándome con nadie, no me estoy peleando ni con los textiles, ni me estoy peleando con lo que producen trigo, ni me estoy peleando con lo que producen maíz, ni me peleo con los aceiteros, ni me peleo con los ganaderos. Lo que estoy diciendo es la verdad y lo que estoy expresando es mi preocupación por la gente que está en una situación más delicada. Y yo quiero creer que vivo en una sociedad que le presta atención a los que están mal y quieren ayudar a que los que están mal no padezcan más. Pues ayudemos entonces. Gracias por ver el video.